El estilo de pelea de Cine Chison y Chiba era menos atlético que asombrosamente brutal. Chiba, una estrella del cine de artes marciales en su Japón natal, se hizo un nombre a lanzar golpes de infarto y apuñalar a enemigos ficticios en la garganta con solo sus dedos. Su imagen implacable en la pantalla inspiró a autores de acción como el director Quentin Tarantino y el actor Keanu Reeves a emular su estilo en sus propias obras, y emocionó a los espectadores cuando estos no se cubrían los ojos. Chiba, un artista marcial ferozmente talentoso cuyo renombre internacional creció con películas como las sagas de Street Fighter y Kill Bill, murió esta semana por complicaciones de COVID-19, confirmó su representante Timothy Bill a CNN. Tenía 82 años. No olvides suscribirte a canal tuitealo y dejar tu like.